Quizás, y sin saberlo, todavía le quería En cada golpe más le dolía El sentir que su vida nada valía En el mundo solo queda su recuerdo Ya se ha ido para nunca más volver Se la ve como ayer Jugando con sus muñecas Solo lágrimas secas El miedo que la oprimía Hasta temblaba cuando él venía Y pensar que hace unos años ella sonreía Cuánto perdón pero no basta Cuánto dolor en esta vida Cuánto soñar sin esperanza Cuánto escuchar al corazón Aún se ve la imagen De una niña en la ventana Que nos despide Cada mañana Tan feliz De vivir Con tantas ganas Y mil veces Uno vuelve a preguntarse ¿Qué motivo Fue tan grande Fue tan grande Y por qué Ella le dio Su amor Y él le pagó Y él le pagó Con sospechas Solo Lágrimas secas En el mar Tan vacía Que ni siquiera Su fantasía Concedía Que tan pronto Ella se iría Chao все Jamal Cu dubio Suwic sağ Cuándo Si Cuات Cu Iraqi Cuatro Cuatro